Estas people de Dacao, ¿cómo han estado? Ok gente, estamos con un episodio especial HB por primera vez en el canal, aplausos, aplausos Ya vienen por producción, pero bueno Yo los escuché en el corazón Bueno, dime, ¿qué tal te sientes estar por primera vez en este canal? Bien, bien, bien Pues yo he visto algunos de tus videos y... Me siento muy a gusto, me siento muy a gusto Gracias por la invitación Bueno, a HB lo conozco desde tiempo, literalmente Si no fuera por él, no me guiaba en los videos Fue la primera persona que vi hablando de rap Y ha sido como que una inspiración para mí Muchas gracias Sinceramente, ahorita se ve mi fanatismo mode Para que me entiendas Y vamos a hacer un video muy entretenido por ustedes Que es el Mata, tira, cásate Que es, vamos a hacerlo con raperos, algo innovador Y pues, vamos a ver como que los gustos de cada uno En el tema de los raperos Va a salir algo muy cabro Pero vamos a ver qué pasa Algo divertido, no se lo tomen en serio Que todo esto es con humor No es verdad Todo lo que va a ocurrir acá, no es verdad Y bueno, nada Vamos a comenzar con HB A ver, sacame tres papelitos Uno, dos, tres A ver, ¿qué te sale? A ver, yo te los leo Bueno Mordecai Mordecai el primero Estigma Estigma Respeto Respeto El respeto y negros Y negros Dos peruanos y un chileno A ver ¿Qué? ¿Cómo es? Matar A quien matas, a quien te tiras y con quien te cazas Ya Wow Mira, no me case con Estigma Porque ese brother me puede pegar en el matrimonio Así que A ese brother Yo lo respeto igual Pero a él lo mato A él lo mato Estigma está pacífico No, pero a Sony le cogió la oreja en el escenario Imagínate cómo puede ser en una casa Pucha, imagínate en el otro momento Cómo No, 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 no Eh, sí No quiero pensar en eso No quiero pensar en eso La parte es broma, es broma Pero yo creo que ya Astigma Pan Luego lo matamos Eh Mordecai ahora que se ha vuelto cristiano Yo creo que podría ser un buen esposo No, que lo sé, no creer Y ya bueno, quedan negros para el otro, ¿no? ¡Corre! ¡Corre! Dentro de tu Dentro Anex Hay un Genki War Pero adentro de tu culo ¡Ah! Bueno Genki One que tiene que ir acá, brother ¿Por qué está pensando en Genki One? De acá vos siempre pensando en... ¡No! ¡Leblu! ¡Leblu! ¿Por qué no hay raperas? ¿Has puesto raperas? Dile... No, reproducción En realidad sí hay raperas Pero no las has puesto, ¿por qué? A ver Habla pues, producción ¿Tú los raperos venís de puro hombre? ¡No, oye! ¿Qué está diciendo que... Que... Está diciendo que tú le has dicho que pongas puro hombre? No, eso es mentira Están yendo contra mi... Mi orientación Ya bueno Eso es falso Ya Blon Blon Ya Invert Invert Belse Belse Ya, a ver Para comenzar, yo me casaría con Blon Porque lo traté la última vez que vine Y me parece una muy buena persona De hecho que me divirtiría con él porque es como que... Tiene un conocimiento amplio, le gusta verse 10 libros Y sería como que una relación muy amena De mi perspectiva O sea, me da risa que tú sí te lo tomas muy íntimo, ¿no? Muy íntimo a cada pregunta Bueno De ahí... Me atendía bien Porque sinceramente no me gustó lo que hizo Lo último que ha hecho con Teama Perú ¿Qué ha hecho? Lo de su video... Ah, la video reacción Sí, literalmente me parecen malísimos sus comentarios O sea, más que... Más que nada porque... Lo toma desde un aire muy subido Y es como que... Creo que sus críticas como que... Más que... Constructivas Son dañinas Para los raperos Sí, la verdad es que... Pudo haber hecho la misma video reacción Pero con mucho más respeto Claro, y sí, literalmente se me cayó como persona Yo lo había tratado cuando vino a Perú Pero se me cayó, sinceramente Y me quedaría verse Una cosita que quiero decir sobre... Sobre el tema de Ymir Creo que es un poco polémico Yo creo que... O sea, eso estuvo mal Definitivamente Como por cómo trató el tema Creo que puedo haber sido mucho más respetuoso Pero igual, como artista Como persona Yo lo sigo considerando... Normal Como persona no lo conozco Pero como artista normal Ya que igual todo el mundo comete errores Yo creo que... Después podría disculparse Y... Tampoco es que haya pues este... Matado a alguien, ¿no? Y igual... Igual... Deja que desear ese video Deja mucho que desear Pero... Tampoco lo satanizaría Porque hay mucha gente que ya este... Prácticamente lo sentencia a muerte, ¿no? Y no... Yo creo que no hay que exagerar Tanto las cosas, ¿no? No, y de hecho que... O sea... Yo siento que se reivindicaría Si pediría disculpas Porque... Claro, sí Porque ofendió a bastantes artistas O sea, como el tema de Jota, Necros y Humper Porque los ha dejado mal parados Desde su perspectiva O sea, estaría bueno que dé algún comentario, ¿no? A lo mejor puede... Puede pedir... No sé... A lo mejor puede dar algún comentario Más acerca del video Sí, pues con Bell seguida es Betse, ¿ves? Así que... ¿Qué es lo que pasa? ¡Coco, rojo, coco, coco! No sé, pues... No lo puedo matar Porque ya... Ya maté a Invert Ya... Compleo me caso Y con Bell seguida Pues quedaría el otro, ¿no? De hecho que... Que sería... Creo que sería divertido Porque con sus berretines Me... Me podría alegrar el momento Vale, vale Lo derretines, ok Boludo, y me da pena Si el gordo se traba Tu culo dice error en el sistema Yo no me esperaba grabando ese tipo de... Yo no esperaba grabar ese tipo de videos Nunca en mi vida Pero... Como ha sido Dacou Bueno, he dicho Ok A ver, vamos a ver Droze Droze Vale Johnny Beltran Y B Y FJ FJ Ya Eeeh... Wow Está complicado, ¿va? Yo creo que podrías en una... Como casarte con FJ Tipo como que... Como es youtuber ahora No, es que FJ no lo conozco bien Así que... No, no, no... De... De entre los tres Al que menos conozco bien Es FJ Claro Entonces no podría casarme con él Yo... A los que mejor conozco Son a Johnny Beltran y con Droze Y a Droze Así que entre ellos dos Quedaría casarme Y coger Pero FJ No lo conozco Así que tendría que morir él Muere FJ Con todo respeto para él Va a ser una muerte digna, ¿eh? Y... Vaya Droze Droze Wow Ya mira Con Johnny Beltran me casaría Porque parece un tipo super gracioso Así que ya Creo, creo que Si me caso No vamos a reír mucho Así que ya Es muy buena gente La verdad es que yo lo atarde Es como que muy divertido Le gusta hacer un lobo más Es muy anemico Es divertido En la vida real No me casaría con él Igual Pero si es que me tengo que casar con alguien Prefiero casarme con él Y ya Con Droze Tendrá que ser lo otro Eh... Sí Le va a doler Le va a doler Lo siento Lo siento Droze Te va a doler Te va a doler Y Carlitos Uhhh A ver Hay dos raperos que he tratado Que los conozco Y hay uno que no A ver Por descarte Siguiendo Tu patrón Yo creo que mataría a Dreft Porque nunca lo he tratado Lo conozco Me gusta su tema Me gusta su música Pero siento que Lo tendría que matar Es que Es que No lo conozco Es que A los otros dos Si lo conozco Ya A ver Creo que Me casaría con Carlitos Porque el tipo Que si salgo borracho En un lugar Me puede sacar de cana No, buena razón No, buena razón Y Y Queda con Un buen chifo Sinceramente Es Es muy gracioso Es muy como que Dinámico Así que Podría pasar algo Tú lo conoces De Lancer También Como que Tú estás bien chévere Y Cae bien, cae bien Sinceramente Tipo, cae bien Y pues Nada ¿Qué cae el video gente? Me da risa Bueno gente Ya saben Todo esto Ha sido en serio Y ya saben Que esto es un juego Sin embargo TheCow Si se ha tomado Las cosas muy en serio Eso hay que Verlo con detalle Yo Por mi parte Sigo con mi pensamiento Intersexual gente No No cambio nada Pero Esa es la cosa Que los chicos se rían Que se diviertan Con ese video Porque Vengan a nuestra chamba Informar de rap Que ustedes la pasen bien Y pues Que conozcan un poco Más de este movimiento Que literalmente Con este video Ha conocido mucho de rap Definitivamente Ha conocido mucho rap Si de nosotros Un poco No Este video es solamente Para divertirnos un rato Gente Espero que lo hayan disfrutado Si Y nada pues Tus redes sociales Están chévere Para que te sigan Que de hecho Ya te deben seguir ¿Las podrías decir? No pero definitivamente Deber a alguna persona Que no Así que Las dejo aquí Bueno Las dejas aquí En edición Hbd De todo y rap En youtube En facebook Y en twitter Y también en instagram Claro Lo deben seguir Y mis redes sociales Como siempre están abajo Para que ustedes me sigan Aquí solamente les pongo Mi instagram Que es la red social Que más manejo Para que ustedes vean cosas Y pues nada Tienen que suscribirse De hecho al canal De este crack Yo me guío de él Tiene muy buenos videos Un día fácil Me pone copyright Por copiarme Uno de esos videos igual Pero No importa gente Muchas gracias Por haber visto el video Suscríbanse Y algo más que decir Gracias por la invitación Un abrazo Y mucho rap Cuídense Chau chau